Humberto, como referente de un partido político de aquí de Ginebra de Grano, pidió un espacio para poder expresarse con respecto a las elecciones que se van a realizar mañana en la cooperativa. Sí, nosotros en realidad lo pedimos a este espacio porque estamos un poco preocupados al ver el grado de activismo político que se está generando atrás de una elección, de una institución que no tiene absolutamente nada que ver y de la cual está expresamente por el mismo reglamento, estatutos y leyes, la política de estar afuera. Entonces hoy día vemos que hay como una especie de presión hacia la sociedad para apoyar desde una perspectiva política a una de las listas que se ha presentado que además está identificada por sus componentes con el partido justicialista aunque no está explicitado de ninguna manera, pero a su vez creo que el problema es que se está dando una especie de ataque a la institución forzada, es decir, todos tenemos la sensación y creo que la convicción de que la cooperativa anda bien, es decir, si tuviéramos problemas de prestación de servicios, si tuviéramos problemas de suba, desmesurada de tarifas, de que no hay una buena relación entre la tarifa y la prestación del servicio, podríamos estar inquietos y tratar de ver, de modificar la situación de lo que pasa hoy día en el Consejo de Administración, en fin, aprovechar esto de la democracia que corresponde que todos la podamos ejercitar pero creo que cuando hay este tipo de movilizaciones le termina siendo mal a la sociedad y nosotros esto lo hemos discutido en el seno de nuestro agrupamiento del Frente para la Victoria, aquí en la Villa y estamos convencidos de que hay que evitar cambios en esta situación que hoy día está viviendo la cooperativa y mucho más cuando en este momento los cambios se están impulsando desde una estructura partidaria o es claro que se está impulsando desde una estructura partidaria por lo tanto, la convocatoria nuestra es simple nosotros llamamos a los vecinos a participar es decir, siempre la mejor forma de resolver los conflictos en democracia es con la participación de la gente y dentro de esa participación, lo que nosotros le pedimos a la Sociedad de Villa General Belgrano es que trate de consolidar este proceso que se está dando hoy día en la cooperativa, que en definitiva todos vemos buenos resultados es decir, hoy día vemos personalmente lo he manifestado más de una vez es decir, yo pienso que debería haber una sola cooperativa en la Villa veo que las dos cooperativas prestan los servicios con un alto grado de eficiencia así que por ahí me pongo a pensar lo que serían las dos juntas realmente, ¿no? y uno a veces dice, bueno, hay gente que a lo mejor piensa que van a despedir personas que van a tener que que la fusión llevaría a eso cuando en realidad eso no es necesario de ninguna manera pero fíjense la respuesta que dio la cooperativa de agua a la crisis de la crecida de los ríos con la ceniza brillante, en plena fiesta de la cerveza bueno, la cooperativa de luz resolvió el conflicto, el problema que teníamos en la plaza con un altísimo riesgo de seguridad poniendo toda la planta de personas a la disposición del evento es decir, estas cosas son las que marcan que nosotros debemos defender este proceso que se está llevando adelante la cooperativa por lo tanto la invitación nuestra es participemos, participemos vayamos a la asamblea y defendamos todo lo bueno que este consejo está haciendo también hagamos críticas porque nosotros somos partidarios de que tenemos que decir lo que pensamos siempre y bueno, si hay críticas que hacer, las hagamos pero hoy día plantearse una modificación de entre gallos y media noche de rompirraja en una semana salir a hacer una tonelada de críticas a la cooperativa solo porque hay una asamblea a mí me parece que es descabellado la cooperativa anda bien y creo que la sociedad la tiene que defender después nos debemos más tiempo ya que hay una situación que a lo mejor algunos la ven como criticable bueno, demos unos tiempo de hacer las cosas más tranquilos pero esto da toda la sensación de que entre gallos y media noche se estructura una lista porque no les gusta a alguna persona dentro del consejo y esto me parece que es un error es un error grave yo fui gerente siete años de una cooperativa es decir, tuve las vicisitudes de tantas asambleas y de una cooperativa que andaba con problemas económicos graves esta cooperativa anda perfectamente bien cuando uno mira el balance se ve los resultados ve el grado de desarrollo del patrimonio la verdad hacer cambios en esto la verdad que tenía que tener una explicación muy clara y muy fuerte y yo no la encuentro esta es la verdad Humberto quería acotar algo si, yo lo que también quería agregar es que sería muy complicado para la villa que el canal local es decir, que ustedes que el diario de la cooperativa terminara operando en beneficio de una facción política en la villa y yo creo que en definitiva cuando alguien aspira hoy día a manejar la cooperativa por ahí lo que está deseando de alguna manera es tener acceso digamos también a poder manejar la información que es la que más se ve en la villa y tiene un gran desarrollo y tiene una gran influencia sobre los vecinos por lo tanto a mí me parece que también debemos tener en claro esto no podemos permitir de que tanto la caja de la cooperativa como los medios que tiene queden a disposición de ningún partido político y ese riesgo creo que se puede estar dando en estas circunstancias donde hay tanto interés de quedarse con la cooperativa no podemos ver ¡Gracias!